Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de DualGerai y hoy estamos con Star Wars El Poder de la Fuerza. Ese juego que salió en 2008 que nos cuenta una historia paralela sobre el aprendiz de Darth Vader. Así que vamos a empezar ya una nueva partida. Por supuesto el juego lo voy a jugar en dificultad normal. Sí, básicamente Guerrero Sith es la normal, ¿no? A ver, combate muy bien. Ya que no estoy acostumbrado a este tipo de juegos. Ya luego si eso, cuando me acostumbre, se hubiera dado dificultad. Bueno, ya todo el mundo se sabrá si ha visto la cuarta película, que en realidad es la primera que salió. Un pequeño inicio. La verdad es que ahora viendo esto... Bien, viendo que van a sacar tres películas más de Star Wars, no lo sé, sinceramente. Yo hubiera sacado tres películas de la época de la vieja república y no haber continuado después la historia, después de la sexta. No sé. A saber en qué quedará. Pero yo no lo veo, ¿eh? Eso sí, me alegra que Harrison Ford vuelva a hacer hands-on. Para saber cómo lo encajarán. Por supuesto, el juego está en español, pero hay veces que pueden hablar en inglés. Por lo tanto, he activado los subtítulos. O espero que al menos se hayan activado. Ahora lo comprobaré de todas maneras. Lo comprobaré de todas maneras. Ahora lo comprobaré de todas maneras. ¡Pium! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo quien dice? ¡Lord Vader! O más conocido como Darth Vader Es verlo y acojona directamente ¡Oh, un Boki muerto! Creo que es el planeta de los Boki Nos tendieron una emboscada Pero tengo la situación, Control No me interesan sus fracasos, comandante Vine por una misión personal Se las trae Darth Vader Siempre va a su rollo Si a alguien le molesta Lo limpia del mapa No pensé que el juego es en primera persona Ni mucho menos Lo que pasa es que no tenés que Darth Vader va algo lento Porque Va caminando El tío tan a gusto Ya suelo oír la música Me dan ganas de tararear Lo siento Carga, empujón Manteniendo el botón B ¡Bum! ¡No! Parece más Goku que otra cosa Pero en fin Venga Boki Dispara Vamos directamente a lo que es la misión Dudo que quiera pelear contra los Boki Voy a ir un poco dando saltos Porque creo que es la mejor manera de ir Venga Venga Tú a dónde vas Venga Adiós Foki Lo único que no me gusta es el traje de Darth Vader Es la falda que tiene Ven aquí Lo bueno de este juego es que tiene varios finales Así que No solo puede acabar de una manera Sino también de otra Creo que era por el tema de las elecciones que hacía Si eran buenas o malas ¿A dónde? ¡Oh! Aquí no le gustaría tener el poder de Darth Vader a veces Sinceramente Vale No estoy muy a favor de estrangular a la gente Pero hay veces que a uno le gustaría Hacerles pagar Venga Cada día es un soldado del imperio Apartado Wookie Anda Más peluditos ¡Oh! 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 Vaya fuerza que tiene Voy directo para arriba No me voy a encargar de eliminarlos a todos Porque se supone que ha venido una misión Es que Kain ya nada más verlo Es impresionante No hay palabras para describir a este ser ¿Por qué me huele que van a romper el puente? Era demasiado fácil Pues nada, si queréis retrasar lo inevitable Y a vosotros Uno menos, dos menos, tres menos Si, Jirai, sabes contar Ya está la voz de nos tocando las narices Si no, no es un gameplay mío ¿Por qué me huele que van a romper el puente? Venga ya, Jirai Y los de en medio Me he dejado algo atrás Parece que ya hemos llegado al objetivo Oh, Jedi A esto me refería con algunas partes en inglés Por suerte están los subtítulos Jedi renegado Eh Yo también sé jugar a eso La verdad es que el movimiento de Darth Vader Es un poco ortopédico No sé qué pensaréis ustedes Qué pensarán ustedes Pero yo lo pienso así ¿Será porque no necesita moverse mucho Para aniquilar a alguien? O al menos eso han querido hacer los creadores del juego Vale, si estás enterrado Pues en... Un entrochar de sable Pulsa rápidamente X Toma Toma Oh Oh Como duele eso Uf, aléjate Entre otras cosas ¿Por qué le ha caído una nave encima? Aléjate Vaya poder que tiene Baja Aunque ya está a punto de caer Cuidado que va con la onda expansiva Oh Ese sable me... Esa nave creo que me ha dado ¿Dónde va? Que a mí nadie me gana tirando boomerances Te has matado tú solo Ala Adiós al sable Dios, como se ríe de él Venga Como si nada Percibo a alguien más poderoso muy cerca ¿Dónde está tu maestro? El lado oscuro ha nublado tu mente Mataste a mi maestro hace años Entonces compartirás un estímulo ¿Eh? Ostras Un hijo ¡Corre! ¡Erjate! Que sí Ah, que se carganlo Está bien Baja Increíble, la primera vez que Vader defiende a alguien. El lado oscuro es tu aliado. Levanta, mi aprendiz. ¿Cuál es su voluntad, maestro? Tu entrenamiento está casi completo. Debes afrontar tu primera prueba real. ¿Sus espías han encontrado a un Jedi? Sí, al maestro Ram Kota. Está atacando un astillero imperial. Destrúyelo y tráeme su sable de luz. Partiré de inmediato, maestro. El emperador no puede descubrirte. No dejes testigos. Mata a todos, ya sean hombres de Kota o imperiales. Wow, eso no me lo esperaba. Maestro. Eso sí que no me lo esperaba. Matar hasta a los propios imperiales. Increíble. Obi-Wan. Ah, vale. Proxy. Otro duelo excelente. Proxy. Me pillaste. Hacía años que no usaba ese programa. Pensé que lo habrías borrado. Ah, pensaba que si usaba un módulo antiguo de entrenamiento, podría pillarle desprevenido y matarle. Siento haberle fallado otra vez. Seguro que lo harás. Sí, pero hazme un favor. No me asustes. Proxy. Ah, sí. El nuevo piloto ha llegado, amo. Accediendo a los archivos imperiales. Capitana Juno Eclipse. Nacida en Korulak. Alumna más joven de la historia de la Academia Imperial. Piloto condecorada con más de 100 misiones de combate. Y oficial encargada del bombardeo de Kalos. El tío se ha quedado así. Para encabezar su escuadrón negro 5, pero reasignada a un proyecto de alto secreto. También hay un perfil psicológico. Qué lista. Y aparte con muy mala ley. Lo cierto es que sí, pero está restringido. Oh, amo. Le aseguro que va a ser imposible reprogramarla. ¿Sabes qué haces aquí? Sí, mis órdenes son claras. Debo mantener operativa la nave y llevarte a tus misiones. ¿Te ha dicho Vader que mató al último piloto? No. Supongo que daría una buena razón a Lord Vader para hacerlo. Yo no lo haré. Eso espero. Estoy harto de pilotos nuevos. ¿Qué le has hecho a mi nave? Me he tomado la libertad de mejorar los sensores del sombra furtiva. Podrás espiar a cualquier nave que se encuentre en el sistema. Eres uno de los espías de Vader. No tienes que saber nada de mis misiones, aparte de mi rumbo. Tenemos que saltar a Narshadá. ¿Te puedes encargar? Por supuesto. Parece que el aprendiz tiene mala leche, pero no deja de fijarse en la piba. Solo digo eso. Ha puesto cara de... Por fin una piloto que esté buena. Bueno, hacemos el entrenamiento. Bienvenido al sombra furtiva. Blah, 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 blah. Vale, para agarrar el rete... Vamos a agarrar el rete este. Uy, uy. Vale. Interesante. Ahora me gusta que... Ah, vale. Ah, vale. Ah, ah. Vale. Ese lo ha esquivado, eh. Bien Sale Parece que nos explicarán cositas A lo largo que estemos jugando Y a esto me viene A dos preguntas Después de que pase este vídeo Proxy, dame el objetivo Según los archivos El maestro Ram Kota Fue un respetado general En las guerras Klon Cazando Jedi Llevó a los enemigos de Darth Vader Ante la justicia Y tú también Adelante Proxy El maestro Kota Era un genio militar Pero pensaba que los soldados Klon No estaban listos En lugar de eso Confió en su milicia Claro, no había clones en su pelotón Cuando se promulgó la orden 66 Después de la orden 66 Desapareció En los archivos oficiales Figuran como muertos Oficiales Solo Solo resalto Vamos a una trampa No me digas ¿A cuántos pilotos perdiste antes de mí? Siete Genial Coordenadas para Narsha da Velocidad de la luz Siete pilotos A saber que habrá ahí Ahí tenemos al Jedi Que tenemos que liquidar El centro de mando Y ponga en marcha El proyector holográfico Sí, señor Dígale a todos los pelotones Que se desplieguen Y canalicen a los enemigos Hacia nosotros Cargas en los niveles Dos, cinco y doce General Kota Está aquí Ya te he sacado De tu escondite Baje el campo de contención Del hangar doce Y diga a sus hombres Que ocupen sus puestos Sí, general Pues sí que era una trampa Qué raro Creo que lo vamos a dejar aquí Porque la cosa se va a poner interesante Y antes de nada Quiero preguntaros Una cosa Bueno, dos cosas Primero ¿Queréis los capítulos en resúmenes? O Todo el tirón Y la segunda pregunta es ¿Me paso el juego Por decisiones En modo bueno O en modo malo? Vais a ser ustedes Quienes decidan No yo Así que espero Que os haya gustado Gracias por ver el vídeo Visitar el canal Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!